Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, gracias a Dios. Gonzalo, primero que nada, muchísimas gracias por la oportunidad. Espero que te encuentres muy bien. Sé que ayer tuviste partido con el equipo. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenas tardes. Bien, bien. Muchas gracias, Fernando. La verdad es que bien. Ayer, como sabes, estamos en medio de la nueva normalidad con la MLS, entonces tenemos que viajar el mismo día en Charter. Viajamos ayer a las 9 de la mañana y regresamos casi a la 1 de la mañana de Salt Lake City. Y pues preparando ya el que viene, que el próximo domingo nos toca Portland, que es el clásico y es aquí en casa, así que hay que preparar muy bien al equipo. Qué bueno, Gonzalo. Te agradezco de antemano tu generosidad. Te prometo que vamos a aprender muchísimo de ti. Y mira, Gonzalo, la primera pregunta que quisiera hacerte es, prácticamente estuviste 13 años como futbolista de Primera División, una carrera muy extensa, de verdad. Tres campeonatos, dos con Pumas, uno con Chivas. Y quisiera preguntarte, ¿por qué elegiste la carrera de ser futbolista y no arquitecto, ingeniero o algo por el estilo? Pues muy buena pregunta. La verdad es que desde niño lo que más me apasionó, digo, yo creo que como todos los futbolistas es una respuesta típica, pero todos los futbolistas desde niño somos apasionados del fútbol, ¿no? En mi caso, desde niño nunca me visualicé cuando era niño, cinco, seis años, cuatro años, no sé, verme como futbolista profesional. No es algo con lo que yo soñara y dijera, ah, mira, yo quiero estar ahí. No, la verdad es que yo simplemente me encantaba jugar al fútbol y jugar con mis amigos, y ir a Pumitas y jugar los sábados, entrenar, jugar en el recreo. Me volaba clases para jugar, quedarme a jugar con dos, tres amigos, la cascarita en el patio. Y poco a poco fue avanzando tanto esto del fútbol que como que en algún punto en las Fuerzas Básicas de Pumas decidí, dije, oye, pues cada vez me gusta jugar en un mejor nivel, competir contra mejores. Me encantaba a mí probarme contra los mejores, me encantaban los partidos que me exigían, y comencé a ver que, pues, el mejor nivel posible, pues, era la primera división en México, y como que empecé a tomarlo más en serio, como por ahí de los 15, 16 años, ya como con un objetivo claro de ser futbolista. A la par, tengo que decir que gracias a Dios siempre me fue bien en la escuela, mis papás me apoyaron siempre en la educación, y pude incluso ingresar a la carrera de diseño industrial en la UNAM. Hice el examen, me quedé, hice un muy buen examen, gracias a Dios, y en algún punto donde todavía no se presentaba la oportunidad en el primer equipo, yo ya medio había decidido, si no se presentaba nada rápido en el fútbol, pues, dedicarme al 100% a mi carrera. El primer año fue tronco común con arquitectura, en la Facultad de Arquitectura en la UNAM, y de ahí al siguiente año tenía que volver a hacer otro examen para ver si me volvían a aceptar en diseño industrial. Gracias a Dios, en ese Inter, en los primeros meses, me comienzan a tomar en cuenta para la Selección Sub-23 y al primer equipo, y ahí es en donde decido enfocar todas mis energías ya al fútbol. Oye, Gonzalo, ¿a qué edad fue que ingresaste tú a las Fuerzas Básicas de Pumas? A los 12 míos, yo soy de octubre, entonces ingresé en julio, yo tenía 12, pero era la categoría de 13 años. Ok, y fue a los 15, 16, cuando te diste cuenta que realmente esto era en serio, entonces. Sí, así es, así es. ¿Y tus papás cómo lo tomaron? ¿Siempre te apoyaron? ¿O cómo era el tema con ellos, por ejemplo? La verdad es que, gracias a Dios, tengo unos padres que siempre me apoyaron en lo que yo quisiera hacer. Yo me acuerdo cuando tomaba mis decisiones y decir, ¿sabes qué, papá? A partir de ahora quiero dedicarme al 100% al fútbol, incluso tomé un año sabático, lo cual no es fácil que tus papás te permitan eso. Cuando terminé segundo de prepa, yo veía que tenía 17 años por ahí, dije, es que si no avanzo en este año al fútbol, no me dedico, no voy a poder llegar a lo que quiero. Entonces, pedí el año sabático con mis papás, me lo accedieron, me dijeron que sí, mientras me dedicara el 100% al fútbol y así fue. Me dediqué todo ese año, la verdad, entrené muy, muy duro, me quedaba a hacer cosas extras, gimnasio. No lo recomiendo a las generaciones que pierdan un año de escuela, por supuesto, pero en mi caso tenía tantos deseos de ser futbolista que así lo hice, con la promesa de que si en ese año no veía resultados, regresaba a la escuela. Y así fue, de hecho, no tuve el despegue que yo quería, que era llegar a primera división en ese año y regresé a terminar mi preparatoria, hice el examen después a la universidad, es la historia que te cuento. Pero mis papás, gracias a Dios, siempre me apoyaron. Cuando les dije, ¿sabes qué? No veo, ya tenía 18, 19 años, dije, ¿sabes qué? No veo el progreso que yo quiero aquí en el fútbol. Hay como un tapón arriba de mí de jugadores laterales e izquierdos y creo que ya me voy a dedicar a la escuela. Y mis papás, adelante, lo que necesites. Digo, no mucho dinero disponible, pero al menos el apoyo y el estar aconsejándome siempre estuvo ahí, ¿no? Me imagino que ahorita que mencionas que en ese año sabático te entregaste en cuerpo al mi corazón a lo que es el fútbol, dobles sesiones, no sé qué hiciste. ¿Qué nos pudieras platicar de ese año sabático? Porque no sé, Gonzalo, si fue fundamental para tu conciencia, tu madurez como futbolista. Yo creo que sí, yo creo que fue un año donde progresé mucho en lo futbolístico. Fue un año donde, yo creo que unos seis meses, quizás un año antes, a mí me cambian de posición. Yo siempre había sido un mediocampista o de contención o un 10 de niño. Yo siempre jugaba de 10 de enganche, ¿no? Entonces, cuando llego a fuerzas básicas, me ponen de medio izquierdo, de contención, pero justo cuando me empiezan a llamar a la sub-17 ocasionalmente, me tomaban en cuenta como lateral izquierdo. Entonces, Pumas me cambia a la posición y yo no tenía oficio defensivo, no sabía centrar bien. Por ejemplo, yo era mucho de posesión y de meter pases, pero no de centros, ¿no? Y más a velocidad y nunca fui gambetero. Entonces, yo ese año decidí pulir las deficiencias que tenía en esa posición donde yo veía más futuro. Entonces, me acuerdo mucho que en Cantera, para los que conocen Cantera, donde hoy en día está el gimnasio al lado del estacionamiento, antes era una cancha de pádel, pero la usábamos, pintaron porterías en los dos costados. Y yo me ponía de un lado con la red puesta de pádel y la portería en frente mío. Yo me ponía, adelantaba el balón a un toque y centraba. Y para mí el centro era meterla al ángulo de la portería pintada en la pared y me regresaba la pelota y otra vez. Así me quedaba por lo menos una hora, una y media todos los días a centrar. Y después de eso me quedaba a hacer gimnasio, porque también fue un periodo donde quise meter un poco más de cuerpo para poder defender mejor, sentirme también con confianza de poder chocar, de tener fuerza, explosividad para marcar a jugadores rápidos. Y ese trabajo creo que me ayudó muchísimo a evolucionar, a pesar de que no tuve la oportunidad que quería en Primera División, no fui al Mundial Sub-17, pero sentí que en cuanto a nivel de juego mejoré muchísimo, por supuesto. Ahora, fíjate Gonzalo, que alcanzo a percatarme de lo siguiente. O sea, en tu caso, por ejemplo, que veíamos en Primera División en tu carrera que mandabas excelentes centros, ahora entiendo que no era fruto del talento, sino fruto del trabajo constante y algo que mucha gente no se entera, ¿no? Sí, la verdad es que lo digo con orgullo, ¿no? Creo que gran parte de lo que hago o lo que me tocó hacer en mi carrera como futbolista no es de talento. O sea, yo nunca me consideré un jugador dotado de talento. No sé, me tocó ver a muchísimos súper talentosos en Primera División, incluso, bueno, en el extranjero, jugar contra ellos. Yo no me sentía al nivel de ellos, pero yo lo que tenía es que era muy trabajador y ese trabajo diario me llevó a conseguir algunas cosas, ¿no? Pero siempre me he considerado en términos de nivel como un promedio, muy medio básico, pero eso sí, trabajé mucho y eso me ayudó a, en algún punto, llegar a jugar un buen nivel, tanto en Chivas, en Pumas, en selección, pero no fue producto del talento, tienes toda la razón ahí. Pero algunas cosas dices, Gonzalo, 356 partidos en Primera División, 44 en selección mundialista, pues vaya que el esfuerzo te pagó muy cabrón, ¿no? Sí, muchísimo, muchísimo. La verdad es que me reedituó. Por supuesto que siempre existe ese toquecito de suerte, creo que sí existe. Digo, no soy tan creyente de la suerte, creo que es mucho más el trabajo, pero sí en algún punto esa parte de que, por ejemplo, subo a Primera División y había tres laterales izquierdos en mi posición, por eso no subía, porque estaba el Jimmy Lozano de titular, Manuel de la Torre, otro jugadorazo, lateral izquierdo, y Franz Torres, que era un año más grande que yo y era un super lateral izquierdo. A mí me encantaba cómo jugaba. Y yo veía y decía, no, pues estos no me van a subir. Y de la nada me suben porque fui a la sub-23, pero era la cuarta opción, era así, no salía ni a la banca, ni en la juvenil jugaba, me mandaban a Segunda División porque no había espacio. Entonces, pero a los seis meses traspasan a Manuel de la Torre, a Toluca y a Franz a Morelia. Y de ser el cuarto, subo a hacer banca, o sea, salir a la banca todos los partidos. Y al cuarto, quinto partido, no recuerdo, se lesiona el Jimmy, desafortunadamente para él, pero eso es lo que me abre las puertas de jugar en primera. Si no, hay tantos que son tan buenos, pero que el que está en su posición nunca se lesiona, nunca lo venden, siempre está en ese equipo y nunca juega. Entonces, me toca un poco esa dosis de fortuna, de encontrar la oportunidad. Y pues gracias a Dios estaba preparado porque había trabajado duro, ¿no? Oye, Gonzalo, entonces alcanzo a entender que realmente sí se requiere un poquito de suerte para debutar en primera división. Digo, el talento, claro que es necesario, tienes que ser bueno como futbolista, pero ese golpecito de suerte sí se necesita entonces. Sí, en ese sentido de que se te abra la oportunidad. Creo que al final nadie triunfa por suerte. Creo que al final sí te pueden dar la oportunidad, pero si no estás preparado, si esa semana saliste de fiesta y no pensabas que te iban a dar la oportunidad, si esa semana entrenaste con flojera o no estabas al nivel, pues a lo mejor no rindes igual y fue debut y despedida y nunca más te vuelven a... Entonces, pues sí que es un poco que se te dé la oportunidad es un poquito a veces de suerte, ¿no? En este caso, lo que yo menciono, pero también hay que estar preparado y hay que hacer toda la labor para cuando se te llegue la oportunidad, pues poder hacerlo de buena forma, ¿no? ¿Cuál fue el momento más difícil que te tocó vivir antes de llegar a Primera División? ¿Qué te haya hecho dudar? Uy, pues momentos difíciles. Yo creo que uno que me golpeó mucho en lo anímico, porque de hecho yo pensé que mi carrera estaba acabada, fue una lesión que tuve con la SU-23 precisamente en El Salvador, en los Juegos Centroamericanos. O sea, para mí llegar a la SU-23 fue algo heroico, fue algo así fuera de serie. No había ningún jugador, solo había un jugador de Primera A en esa selección que era Cirilo Saucedo, que era portero en Dorados. Todos los demás eran por lo menos titulares en Primera, muchos de ellos ya figuras, campeones, en el caso de Luis Pérez, Diego Martínez, campeones con Ecaxa, y después te puedo nombrar Mario Pérez, ya juega con Ecaxa, Aarón Galindo, ya juega con Cruz Azul. Todos titulares o ya muy conocidos, ¿no? Y para mí, yo jugaba en Segunda División ni siquiera en Primera A, jugaba en Segunda y estaba en Segunda, no estaba ni siquiera en Primera, no, nada, estaba en Segunda División. Entonces, para mí ganar un lugar en la SU-23 fue algo extraordinario, ¿no? En un torneo me ve Carlos de los Cobos, un torneo que hacen en Ciudad Victoria, juntan a los mejores de Segunda División, a los mejores de Primera A y hacen un torneo y de ahí el único que llaman es a mí y de ahí le empiezo a gustar a Carlos de los Cobos y me lleva a los Juegos Centroamericanos de El Salvador y justo un día antes, bueno, un partido antes con Segunda que fuimos a jugar a Morelos, en un taponazo me lesionó la rodilla y, pero pues a los tres días tenía convocatoria con selección y no me lo iba a perder por nada, entonces así entrené y así seguía entrenando y jugando así, pero mi rodilla me dolía mucho y justo en un entrenamiento en el Cuscatlán llegando a El Salvador, ese día en un cambio de juego me duele y siento que se me abre la rodilla por completo y me tienen que regresar y ni siquiera me pude quedar ahí, me regresan para sustituirme por otro jugador y pues yo dije, lesionado, no jugué, yo me quería mostrar para que Pumas me firmara en el primer equipo y esa semana después de eso yo me sentía derrotado, dije, es que ya mi carrera está acabada, nunca más, aparte terminando de esos juegos toma a cargo La Volpe, la Selección Sub-23 y dije, pues el que me quería era de Los Cobos, ahora con La Volpe pues nada, ni siquiera me vio, estoy acabado y esa semana fue muy dura pero gracias a Dios por esas fechas me llaman para integrarme al primer equipo ya de manera definitiva y eso pues fue un levantón pero esa semana sí me acuerdo que estaba muy, muy atorado mentalmente. Tal vez una situación externa como fue el llamado del primer equipo fue lo que te levantó pero por ejemplo internamente ¿qué fue lo que te levantó Gonzalo? ¿y quién estaba alrededor tuyo en esos momentos tan complejos? Internamente la verdad es que yo creo que fue más lo externo, fue más el que me habían llamado yo me sentía frustrado porque había trabajado tan duro lo que te decía un año sabático y llegar a la sub-23 me costó muchísimo, muchísimo, incluso ahora lo cuento con gracia pero un poco el bullying que me tocó vivir ahí lo tomaba de buena forma pero el que jugadores de ahí de la sub-23 dijeron es que es el de segunda este chamaquito que quiere este no sabe este juega en segunda no sabe lo que es jugar contra los buenos cuando venga el momento bueno se va tú sabes la palabra a chicar y todo eso todos los días todos los días en los entrenamientos y que esos te metían con todo y pues yo lo único que hacía era meter con todo igual y poco a poco siento que me fui ganando el respeto pero eso es lo que te digo me costó muchísimo y para mí el objetivo no era solamente la sub-23 era ganarme un lugar en Pumas que yo sentía que si hacía bien las cosas en sub-23 iban a decir sabes que este muchacho tiene que estar porque como es posible que no esté un equipo productor de talento como Pumas tenga un jugador en sub-23 una selección olímpica y no lo tenía en el primer equipo sentía que esa presión me iba a ayudar mucho por lo que te decía del tapón de jugadores tan buenos que había arriba de mí entonces al yo regresar al no poder jugar ni un partido yo me sentía derrotado y dije es que todo fue para nada y esa semana no escuché nadie el doctor el doctor de Pumas Antonio Miguel pensó que tenía roto el cruzado me hicieron un montón de exámenes para ver si no era el cruzado que es una lesión muy grave al final no gracias a Dios fue simplemente el colateral medial 15 segundo grado pero a mí me suben lesionado a Pumas y esa semana te digo a la semana me llaman y Hugo me da la bienvenida en el vestidor del estadio yo en la camilla porque estaba en tratamiento estaba lesionado y va Hugo a saludarme y a darme la bienvenida pues fue un 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 muchísima alegría de estar ahí quien estuvo a mi lado pues obviamente mis padres mi novia que hoy en día es mi esposa y amigos cercanos que tengo desde la secundaria y así estuvieron conmigo y pues dándome ánimos y tal pero fue una semana complicada oye Gonzalo y que papel jugaron tus papás en tu trayectoria futbolística en los comienzos o sea me refiero me refiero o sea tu papá no estuvo inmiscuido en el mundo del fútbol ¿cómo fue la orientación de tus padres a tu trayectoria? pues siempre con apoyo al deporte o sea eso por ejemplo yo cuando era chico era muy muy alto y hasta no sé si fuerte pero al menos medio gordito estaba entonces estaba muy alto y medio pesado medio anchito y a mi papá se le dio la idea de que me quería meter a a fútbol americano y me quería meter al equipo de pumitas de fútbol americano pero mi mamá dijo no 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 a este le encanta el fútbol y siempre está paleando y pues ya sabes quién manda en casa pues mi mamá me mete a pumitas al fútbol mi tía hermana mi mamá llegó a ser seleccionada nacional de México y jugaba muy bien yo me acuerdo de niño ir a verla jugar ahí a los campos de fútbol rápido que en ese entonces no había el apoyo que hay ahora que bueno que ha mejorado pero mi tía era una extraordinaria futbolista me acuerdo que se me figura mucho al ratón Zárate tenía el cabello chino largo y desequilibraban jugaba contra hombres a veces y los pasaba pero como mantequilla era muy buena mi tía y pues yo me veía un poco reflejado ahí queriendo imitar mi papá es zurdo y yo copié mucho del estilo de mi papá para mí también era un gran futbolista pero obviamente no desde chico tuvo que trabajar pero el estilo de juego de mi quiebre de mi pase de muchas cosas es de mi papá y mi papá me llevaba mucho a jugar los sábados en las tardes a las islas ahí en el CEU al lado de rectoría y ahí después de mi partido en Pumitas me llevaba o los domingos y era ir a andar un rato en bici y después mi papá me ponía a encontrar una pareja un papá con un niño más o menos de la edad y le echábamos la reta entonces yo tenía que ir oiga no quieren echar una reta contra mi papá sí órale va pum y echábamos una reta dos contra dos y mi papá pues solamente me coachaba me decía mira pégale el balón aquí si quieres que suba el balón tienes que pegarle abajo qué tan abajo le pegas el efecto métele el backspin que le llaman el efecto muchas cosas que me decían papá y de ahí ese apoyo que tuve tanto de mi madre de meterme a Pumitas de siempre llevarme a los entrenamientos tú sabes toda la rutina que cambia y mi papá de coacharme y siempre apoyarme siempre el que me daba la retroalimentación después del juego no aquí te entregaste en esta jugada y te hicieron un túnel muy fácil y mira tienes que pararte así como todo papá pues me trataba de ayudar entonces siempre recibí mucho apoyo gracias a Dios ahora Gonzalo con lo que tú aprendiste de tu padre y ahora que hoy en día ya eres papá también qué consejo le darías a un padre de familia que ve que su hijo quiere ser futbolista profesional cómo tendría que comportarse el papá con un hijo pues yo creo que con apoyo o sea siempre con apoyo a lo que el hijo quiera porque veo a veces que ven reflejadas sus frustraciones de que a lo mejor ellos quisieron ser futbolistas y quieren que el hijo a fuerza sea futbolista a lo mejor al hijo le gusta el básquetbol o el béisbol o simplemente no le gusta el deporte y le gusta más la escuela pues adelante creo que hay que simplemente apoyar los deseos los gustos de nuestros hijos y después simplemente darles las herramientas para que puedan triunfar a veces en mi caso es difícil a veces el tener a mi hijo en el fútbol porque pues yo veo todo y veo tácticamente y técnicamente y esto y el otro y pues no siempre puedo dar todo entonces tengo que escoger muy bien cuándo y cómo coachar un poco a mi hijo aunque entendiendo que el entrenador es su entrenador ¿no? el que le debe de obedecer por eso a veces ya mejor guardo silencio solo observo y estoy así con un bozal en la boca para no gritar pero creo que es el apoyo creo que al final de todo es el apoyo darle las herramientas para que hagan lo que a ellos les gusta y simplemente disfrutar el camino con ellos creo que es es un punto clave ¿no? cuando uno tiene un sueño demasiado grande llámese ser futbolista artista empresario conferencista lo que tú quieras la incertidumbre siempre está en la mano o sea me refiero a no saber si se va a poder conseguir ese sueño porque si fuera fácil todo mundo lo haría entonces llega un niño con un padre y dice a ver papá quiero ser futbolista y normalmente el comentario de un padre que va a ser hijo el fútbol es muy difícil o sea solamente uno llega de 100 y en tu caso tú fuiste ese uno Gonzalo que tú llegaste entonces cuando tú te juntas con gente que sí pudo conseguir esos sueños te das cuenta que sí es posible lograr sueños en la vida ¿no? ¿cuál fue la clave tuya para lograr ese sueño Gonzalo? pues no sé si hay una lo que te decía un poco yo creo que la perseverancia el trabajo duro creo que esa es el común denominador que veo casi siempre entre gente que nos tocó poder conseguir nuestro sueño en este caso es eso es el trabajo es las horas ¿no? este esta parte de de invertir suficiente tiempo en hacer en perfeccionar a lo que te vas a dedicar esa parte yo soy muy creyente de eso horas 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 y horas mejorando lo que lo que lo que quieres hacer esa parte creo que es un común denominador de las personas exitosas el trabajo duro la perseverancia y la fortaleza mental creo que también es clave creo que en momentos difíciles hay que hay que tomar las cosas como son creo que esta esta filosofía de que nada es bueno ni es malo sino todo todo sucede por algún motivo es la correcta creo que hay veces que vemos cosas que digo que mala noticia pero que a la vez esto me da la oportunidad para desarrollar esta capacidad o esta habilidad o para ver las cosas de otra perspectiva ponerme en lugar de personas que le han pasado lo mismo entonces siempre en la vida hay oportunidades para poder salir adelante cuando hay la mentalidad correcta para poder llegar pero en mi caso creo que fue perseverancia y trabajo duro es la constante que noté ahorita entre paréntesis me gusta mencionar siempre muchas frases y libros hay un libro muy bueno respecto a las horas de trabajo que uno tiene que emplear para ser un perfeccionista en su área Outliers de Malcolm Gladwell fueras de serie es un librazo por si alguien lo quiere leer muy recomendable ahora Gonzalo cuando tú debutas a los 21 años si no me equivoco y si estoy mal corrígeme según yo fue a los 21 años que debutaste con Pumas si fue así a los 20 casi 21 ok 20 casi 21 como fue el brinco de vivir completamente nuevas realidades y me refiero cuando llega el dinero desmedido la fama y todo lo que le llega al futbolista como fue ese cambio de vivencias en tu vida pues mira el dinero desmedido no llegó con Pumas no se caracteriza por esto y que bueno porque forma 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 futbolistas con con otra forma de pensar creo pero pero sí que que fue un cambio fue un cambio creo que nunca a mí me prepararon para esa parte nunca tomé una clase en la escuela de oye y qué hacer cuando tus ingresos suben al 1000% yo mi primer sueldo por ejemplo en Pumas en tercera división eran 1680 pesos al mes eran 840 pesos a la quincena y era para mí un dineral porque tenía 16 17 años y era pues ya no le tenía que pedir dinero a mi papá para los pasajes y era ya era autosuficiente este y y de repente pues te topas que en Chivas te llega una muy muy buena oferta que te cambia la vida gracias a Dios creo que esa parte aunque sí creo que perdí de alguna manera el piso en algunas cosas en algunos detalles si lo noté gracias a Dios lo pude solucionar rápido creo que no me no me pasé a este lado derrochador de despilfarrar el dinero a lo tonto creo que siempre tuve la base de que desde Pumas mi papá aunque no ganaba las cantidades extraordinarias de cualquier futbolista hoy en día pues ganaba mucho más que cualquier persona promedio muchísimo más entonces mi papá me hizo valorar esto y inmediatamente creo que a los dos años yo había comprado mi primera casa para tener ahí un sustento me dijo papá mira teniendo casa está vendiendo chicles pero tienes donde vivir y y siempre esta parte de invertir mi papá me ayudó mucho amigos que incluso dentro del fútbol por ejemplo Beltrán me acuerdo mucho que nos ayudaba te decía un poco hasta qué porcentaje de tu sueldo tenías que que ahorrar con qué te debías de vivir Leandro siempre invitándote a invertir a no despilfar el dinero en coches la gente de experiencia dentro del vestidor cuando tienes un buen vestidor y buenos compañeros te ayuda y esa parte a mí en Pumas me ayudó muchísimo de los que me acuerdo era Leandro y Beltrán los que más consejos me daban en torno a esto o sea definitivamente el estar rodeado de gente productiva gente positiva gente preparada te hizo realmente ser quien eres el día de hoy o sea la clave es juntarte con gente buena sí en muchas cosas sí obviamente pues imagínate siendo joven teniendo 20 21 años y ganando no sé seis veces lo que gana un trabajador promedio hay personas que con el 20% de tu sueldo y eso que te digo que no ganaba tanto como el medio futbolístico en ese entonces pues imagínate que ganaba para mantener a siete ocho familias mexicanas o sea imagínate yo siendo teniendo 18 19 años o 20 años este era 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 un cambio total en cuanto a la perspectiva en cuanto piensas que siempre vas a ganar así en cuanto a que todo se te antoja y ahora todo lo puedes comprar lo que antes me costaba por ejemplo de joven me fascinaba comprar playeras de fútbol y entonces me compraba la de Francesco Totti de la Roma y me compraba la de Lazio y así y para comprármelas me tenía que ahorrar tres meses cuatro meses o los tenis sabes estos Nike Air o los que fueran y me ahorraba y ahora a lo mejor en una quincena me voy a comprar cinco o seis de esas si quería me voy a comprar cualquier cantidad de tenis sin problema y esa parte de saber valorar las cosas a pesar de que tenían me llegó creo que a buen tiempo no me dio mucho tiempo para despilfarrar el dinero y gracias a Dios pude tener un patrimonio con el cual me siento a gusto tampoco no soy millonario ni nada de eso pero me siento a gusto con lo que me tocó vivir pero esa parte de estar rodeado de personas correctas es muy importante a mí a mí siempre me gustó rodearme de gente más grande que yo siempre incluso desde el primer equipo yo mis amigos o los que más me reunía fuera de la cancha era Leandro era Marioni era Verón eran los Jerry Galindo eran los más grandes en Jimmy Lozano los de mi generación o más chicos como que yo veía que andaban un poco en las fiestas en los Revens en los cuates en ir a echar relajo a X lugar y para mí todo era fútbol fútbol y entonces gracias a Dios desde el principio Leandro me adoptaba y me decía vente a un asado invita a tu novia y tráetela y vente y Marioni y bueno vamos y del Olmo oye voy a hacer mi cumpleaños vente entonces esa parte de juntarme con personas de familia gente madura ya tranquila más estable que estaban mucho más maduras de la cabeza me ayudó mucho a seguir su ejemplo entonces después en Chivas me pasó con Ramón Morales que lo tomé siempre como un ejemplo también que es un tipo totalmente de familia honesto trabajador centrado maduro pues me ayudaba mucho esa parte fíjate Gonzalo que lo que mencionas para mí es oro puro o sea de muchísimo valor este contenido que nos ofreces porque tengo muchísimos amigos del medio del fútbol actuales futbolistas jóvenes y este mensaje de seguro les va a servir muchísimo para que se den cuenta o sea más vale prevenir que lamentar y anticiparse lo que pudiera venir caray y ahora mencionas a muchos amigos míos actuales Bruno Marión y Ramón Morales a Bruno yo lo quiero muchísimo me ha ayudado muchísimo con muchos temas quisiera preguntarte ahorita cómo es Bruno o cómo era Bruno como compañero a Bruno estaba muy bien conmigo muy bien Bruno Bruno siempre siempre fue un jugadorazo desde que llegó nos ayudó muchísimo campeón de goleo tenía una muy buena relación con él porque le gustaba mucho que yo me quedara a centrar con él Hugo siempre nos obligaba a quedarnos decía 10 minutos pero era casi media hora de tiros y centros y era para para Marión y para Diego Alonso para Hugo para todos los delanteros y yo me quedaba a centrar y a centrar tenía muy buena relación con él y creo que a lo mejor algunos de mi generación o más abajo no les gustaba que Bruno les entraba muy duro Bruno con los chavos era duro era de esos que les gusta hacer sentir la jerarquía y eso a muchos de mi generación me dicen cómo te puedes juntar con él si es mala onda o es gacho o es así nos pega y yo pues es que a mí no me pega y a mí me trata bien o sea para qué compro problemas y conmigo conmigo bien entonces algunos de mis compañeros más chavos no los que iban subiendo pero que eran mis cuates en básica les daba unas entradas durísimas y pues yo así de ay pues a qué lado me voy y pues digo no decía nada pero también creo que eso servía creo que en algún punto no que esté a favor de ir a lesionar a chavos ni mucho menos pero esa parte mental de que al que va subiendo le cueste ganarse un lugar y le cueste integrarse al grupo y le cueste y que no sea ah sí vente mira te arropamos y qué bonito es que todo es muy fácil creo que eso no curte al jugador no lo endurece un poco para que valore dónde está entonces en esa parte yo también lo veía bien de alguna manera el que el que el de experiencia me tiera un poquito no pero después conmigo te digo 10 puntos Bruno conmigo siempre tuve una muy buena relación y siempre fue muy muy amable conmigo siempre me recibió muy bien me invitaban asados me invitaban a todo con su esposa mi novia y las esposas de esos compañeros se llevaban muy bien siempre entonces creo que hasta la fecha todavía se mandan mensajes y pues siempre fue muy muy abierto conmigo gracias a Dios Bruno es un tipazo fue de mis primeras entrevistas hace como 4 años me ayudó a escribir mi primer libro o sea yo a Bruno lo quiero muchísimo y se me hace un tipazazazo Bruno Marioni definitivamente y ahora Gonzalo cómo cómo fue tu debut cómo lo sentiste cómo lo viviste cuando ves cristalizado tu sueño no muy bien la verdad es que ese día fíjate le jugué una no broma pero una buena sorpresa a mi familia a mi novia en ese entonces invité a la familia al estadio porque les dije ¿qué creen que voy a salir a la banca? y este digo no salía a la banca nunca nunca había salido a la banca entonces el 17 de mayo que era el último partido del torneo jugamos contra Morelia el 17 de mayo del 2003 y me y el día previo Hugo pone la alineación ¿no? entonces siempre le daba casaca al que era el segundo equipo a los 11 suplentes digamos pero a veces éramos tantos entrenando éramos 25 26 a veces 27 que a veces pues ni siquiera te tocaba participar en el interescuadra ¿no? entonces pone el pone el cuadro y los titulares iban sin casaca y los suplentes con casaca entonces a mí no me dan casaca y yo de antemano pienso que estoy fuera del interescuadra entonces yo me salgo y comienza y dice a ver ¿por qué chavales? ¿por qué están jugando con uno menos? a ver ¿quién falta? Gonzalo ¿por qué estás afuera? y yo pues es que nadie me dijo nada ¿cómo no? si no te dedicas sacas porque vas ¿o qué? ¿no quieres debutar? y yo no, claro pues voy y así es como me entero que iba a debutar ¿no? al otro día y pues guardé silencio no le dije nada a mis papás a mi novia a nadie y simplemente los invité a esto le dije voy a salir a la banca y pues a lo mejor debuto no lo sé pero voy a salir a la banca entonces llegaron y cuando llegan ven la alineación en el estadio de CEU ahí con el número 29 Gonzalo Pineda inicia ¿no? bueno pues ya la emoción y tal y pues obviamente es un cúmulo de emociones ¿no? hay momentos en tu carrera en la vida de todos yo creo que me gusta mucho recuerda esa película de En Busca de la Felicidad de Will Smith cuando baja al final cuando 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 consigue el trabajo que quería que había luchado que le había costado sangre, sudor y demás y baja y dice es que este pequeño instante de felicidad así te vale todo es así o sea el ver cristalizado ese momento de debutar ves al paso a lo mejor todo el esfuerzo de tus papás de llevarte a pumitas de llevarte al entrenamiento de matarte en la escuela porque pues las tardes era fútbol y escuela era medio comer irte en peceros una hora en peceros hasta CEU regresar todo polvoriento del campo de tierra con hambre cansadísimo a las 7, 8 llegar a tu casa medio cenar y echarle ganas a la tarea dormirte a las 11 al otro día pararte a las 6 y media 7 para ir otra vez a la escuela toda esa rutina de trabajo te viene a la mente ¿no? y dices bueno este valió la pena ¿no? entonces esos pequeños momentos ese del debut es uno por supuesto que está que está en mi mente perdimos contra Morelia 2-0 pero bueno el momento del debut es único por supuesto no y lo cuentas con un gusto y con una pasión Gonzalo que se transmite hasta acá caray y ahora quisiera preguntarte para ti ¿qué es el éxito? o sea ¿eso era el éxito para ti en ese entonces debutar o el éxito ¿por qué camino va? creo que en ese momento sí creo que a lo mejor de joven no siempre tienes la madurez para determinar o estar pensando qué es el éxito no mi vida era tan ajetreada en algún punto que no me detenía a pensar a profundidad a meditar ¿no? como dice Marco Aurelio a meditar las decisiones o lo que te pasa en la vida y nunca me llegué a preguntar ¿qué es el éxito? para mí o sea simplemente mi vida tan ajetreado iba al fútbol 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 y quiero ser y quiero ser y tatatá que ahí llegó creo que hoy en día entiendo el éxito de manera diferente ¿no? hoy encuentro el éxito en la tranquilidad en la paz en la estabilidad familiar en poder ver a mis hijos crecer en disfrutarlos en estar el día a día aquí disfrutando una vida en familia sin deberle nada a nadie tratando de hacer el bien creo que esta paz familiar que hemos encontrado gracias a Dios acá en Seattle ha sido bastante bastante buena y eso para mí hoy en día es el éxito después obviamente exitoso en mi trabajo pues también uno siempre busca el no solamente conseguir lo que lo que toda la gente ve como éxito ¿no? los títulos y ganar y esto a veces veo el éxito en que un jugador aprenda algo a veces veo el éxito en que un jugador vea la mejora de un jugador me emociona mucho ver que que lo que entrenamos se reditúa en un partido me emociona muchísimo ¿no? por ejemplo decías el partido de ayer hicimos cinco cambios en un lugar donde normalmente perdemos que es en Sol Exite la altura es muy fuerte y normalmente nos va mal ahí y ayer sacamos un empate y íbamos ganando dos veces hicimos cinco cambios y muchos de ellos hicieron un grandísimo partido y son de esos que siempre están trabajando trabajando y les dimos la oportunidad y lo hicieron de maravilla en eso en eso veo el éxito hoy en día por ejemplo ¿no? en esas pequeñas mejoras de las personas así valoro el éxito en mi trabajo también ¿no? encaminas el éxito a un lado más humano la trascendencia el legado que vas dejando y sobre todo a vivir el presente aquí y a la hora con tu familia con tus seres queridos más que el éxito superficial que pudiera ser no sé una medalla o un trofeo que digo si es un éxito como tal profesional pero creo que al final lo que te deja más como ser humano es la parte humana y la influencia que tienes con la gente a tu alrededor y ahora Gonzalo quisiera preguntarte una persona que realmente influyó en tu carrera futbolística tanto en tu debut tanto siendo mi campeón y después llamándote a selección nacional pues fue Hugo Sánchez y quisiera preguntarte pues qué papel jugó qué aprendiste de él cómo era Hugo Sánchez contigo mucho yo creo que Hugo fue una persona que a esa generación de Puma nos ayudó muchísimo ¿no? despegó muchísimas carreras creo que no te pudieras imaginar al Jimmy Lozano en el nivel que llegó sin Hugo Sánchez al Jerry Galindo a Beltrán a Sergio Bernal a Israel Castro a mí a muchos que trajo a Hilton a Marioni a Diego Alonso a Verón yo creo que no te pudieras imaginar el éxito de muchos de nosotros de esa generación sin Hugo Sánchez nos marcó ¿por qué? por su mentalidad por su liderazgo por la forma de comprometernos como equipo a conseguir los objetivos que nos queríamos trazar que por supuesto era salir campeón creo que era un éxito que como canterano siempre le quieres dar a tu institución un título ¿no? entonces tenía mucho desde tu caso contra el América tenía mucho que Puma no salía campeón y entonces eran 13 12 13 años en el 90 91 y en el 2004 queríamos ganarlo a como diera lugar y esa parte de mentalidad de Hugo de todos los días recordarnos eso nos ayudó mucho pero además el proceso el proceso con Hugo fue muy bonito ¿no? que es algo que una vez más viendo a los éxitos el proceso es algo que yo valoro mucho entonces este proceso de todos los días trabajar todos los días trabajar y eran unas friegas yo siempre digo que nos entrenaban como animales Ariel González una hora de físico luego 40 minutos de posesión con Sergio Gea luego táctico con Hugo sea defensivo ofensivo patrones y después quedarte a centrar y rematar y después el tenis balón en el vestidor una hora ahí con tus cuates el negro de la torre con el Jimmy el Jerry se armaban buenas retas de tenis balón terminabas entrenando cuatro horas al día por lo menos hoy en día entrenamos 90 minutos y ya nos estamos quejando y esa parte de ese proceso de saberte capaz porque habías trabajado para ello esa enseñanza a mí me dejó muy marcada porque compaginaba con todo lo que creo con todo lo que soy que el trabajo duro da frutos y entonces verme reflejado en alguien como Hugo tan exitoso con tantos logros con tantas cosas siendo un referente para todos los mexicanos hicimos mucho click yo creo que toda esa generación entonces sí creo que es alguien de las personas a las que le debo mucho hay varios hay varios incluiría ahí también por mencionar al antagonista de Hugo al Ricardo Lavol por supuesto también influyó mucho me ayudó muchísimo fue desde otro punto de liderazgo desde otra forma de ver el fútbol desde como digo antagónico por completo a Hugo pero también es una persona a la cual le debo muchísimo en esa parte ya de profesional y hay muchos otros antes que también me gusta siempre darles crédito que en el proceso de fuerzas básicas incluso mi primer entrenador en Pumitas Memo me acuerdo que me daba miel en los medios tiempos para antes del partido perdón para cargar energía y ese detalle yo me acuerdo que tenía cuatro años entonces esa parte también la valoro mucho los que me ayudaron desde abajo ahora Gonzalo pues definitivamente llegar fue complejo fue muy complejo llegar a primera división ya no lo contaste ahorita pero creo que más complejo todavía consolidarte en primera división digo una carrera de 13 años no cualquiera y de hecho el promedio de un futbolista en primera división el promedio de vida es de cinco años o sea prácticamente nada caray o sea es muy poquito tiempo y quisiera preguntarte ¿cómo le hiciste para consolidarte en primera división? pues una vez más yo creo que fue también ayuda ayuda de de los cercanos ayuda de de un poco de fortuna una vez más ¿no? me choca hablar de fortuna y la gente que piensa que el éxito es por suerte la verdad es que no pero si esta parte de fortuna de coincidir con un equipo exitoso ¿no? con un equipo que trasciende por ejemplo pues no es lo mismo que me hubiera tocado debutar en el Pumas no sé de Rafa Amador que llegó como interino que había problemas que no estaba estable a llegar a un Pumas consolidado ya de la mano de Hugo que venía con un proceso muy bueno pues no es lo mismo ¿no? entonces los momentos y esa fortuna de llegar en el momento justo en el lugar exacto de coincidencias que da la vida esa parte me ayudó mucho entonces llegar después de Pumas donde fue un proceso completamente exitoso desde donde se quiera ver el campeón con Pumas se le gana al Real Madrid campeón de campeones llegamos a la final de la Copa Sudamericana en 2005 inmediatamente voy a otro equipo que venía en el mismo proceso que es Chivas que venía en un proceso muy avanzado ya con una generación extraordinaria de jugadores que tenían mucha hambre por trascender al igual que lo tenía Pumas cuando yo llegué entonces esa coincidencia con esas personas hace que también tu carrera de un salto entonces creo que mucho de esta parte de consolidación se la debo a los equipos a los que pude estar en ese momento importante de mi carrera que creo que fue Pumas y Chivas sin lugar a dudas fue los momentos más importantes de mi carrera aunque después tuve destellos aquí y allá y a lo mejor en Cruz Azul destellos buenos Puebla tuvimos un buen torneo Seattle Sounders en los últimos años lo disfruté muchísimo pero esta coincidencia en esos años de consolidación fue muy importante que chula lo que nos cuentas Gonzalo y definitivamente pues si o no es parte de la vida es parte de realmente estar en el momento adecuado con la gente adecuada para sacar tu mayor potencial y yo así lo veo si vas de la mano de Dios se acomoda todo muchísimo más fácil yo creo en las diocidencias definitivamente porque pensar que el éxito de uno se lo debe solamente a uno pues creo que es pecar de egoísmo ahora Gonzalo quisiera preguntarte cuando te retiras pues tienes la fortuna luego luego de incorporarte a un cuerpo técnico ¿cómo te hizo sentir? bueno no te fuiste a ser comentarista pero te invitan a formar parte de un cuerpo técnico pero fue prácticamente un año sabático de nueva cuenta este ¿cómo recibes esa invitación y cómo te haces sentir eso Gonzalo? sí pues muy bien la realidad es que fue un proceso difícil esta parte del retiro creo que si me voy tantito antes de tu pregunta creo que tiene mucho que ver con lo que seguía creo que yo estaba en un proceso donde ya sí que me encantaba el fútbol sí que todo pero ya el tomar el rol de suplente a mí me costaba mucho a mí me costaba mucho no ser considerado entre los mejores y esa parte aunque la tomaba bien y de hecho traté de ser un muy buen compañero en esa última fase de mi carrera ayudando a los de la misma posición que venían empujando yo estaba entrenando a mi suplente al que tomó mi lugar a Cristian Roldán que hoy en día tengo la fortuna de entrenar él fue mi compañero en mi último año y yo me acuerdo que me quedaba a entrenar con él y al final es el que toma mi lugar y me dio muchísimo gusto por él porque creo que lo pude ayudar un poco en que tomara esa confianza y ciertos detalles de experiencia pero esa parte de ya no ser considerado cada ocho días me costó mucho ese bajón de ser titular indiscutible a ser suplente a mí me costó mucho entonces ya no disfrutaba tanto esa parte y me acuerdo que en una visita mi papá viene a Seattle me ve platica conmigo tal y ya me veía que yo en las mañanas pues el dolor en los tendones de Aquiles todas las mañanas la espalda y me levantaba de la cama y ya con dolores y tal y mi papá me decía es que es que estás forzando tu cuerpo ya no te ves igual y ya qué más vas a lograr en tu carrera que no hayas logrado o sea piensas regresar a la selección a los 32 33 años piensas volver a ser campeón qué más quieres lograr que no hayas logrado ya a costa de tu cuerpo a costa de que llega una lesión a costa de que de muchas cosas me hizo pensar mucho esa reflexión de mi papá y comencé a verlo así y dije sí prefiero irme en un momento donde todavía me siento con capacidades a retirarme un momento donde ya digan es que ya da lástima ya este muchacho ya está robando claro siempre me molestó esa frase que tenemos a veces los futbolistas de decir estoy para tres años a buen nivel y dos para robar esa frase que es muy común en los vestidores a mí siempre me molestó porque yo creo que no es robarle a un club no es robarle a una persona a un director deportivo es robarle al fútbol y robarle una oportunidad a un joven que viene empujando por una oportunidad entonces esa parte de estar cobrando dinero sin echarle ganas sin ponerle la pasión que requiere nunca me gustó entonces decidí que ese era el momento ahí viene un poco la parte de los medios de comunicación fue tratar de retirarme dos o tres años vaciar mi mente completamente completamente no porque iba a estar envuelto en el fútbol de alguna manera comentando yendo a ver platicando con entrenadores en las concentraciones y tal pero sí desconectarme un poco del día a día del fútbol para después dedicarme lleno a la dirección técnica yo pensaba tres años de estar así pero al año creo que ni a un año de eso me llama Brian Schmetzer que acaba de tomar el equipo seis meses antes sale campeón con Seattle y me habla para invitarme a su cuerpo técnico lo cual nos puso muy contentos porque a mi familia y a mí nos encanta vivir en Seattle y Brian Schmetzer fue un tipo que siempre me trató muy bien como auxiliar y pues todo se empaginó una vez más esas coincidencias y pues fue como adelantar un poco el proceso que había visto en mi carrera y pues la tomé como venía de bote pronto y se nos dio una muy buena perspectiva en estos ya este es mi cuarto año ya como auxiliar técnico y ahora Gonzalo pues se dice fácil pero el que una persona confíe para ser parte de su cuerpo técnico debe ser muy complejo y mi pregunta es ¿qué vio el entrenador en ti para ser considerado en su cuerpo técnico? Pues no lo sé a lo mejor le tengo que preguntar a Brian no sé no sé qué características la verdad es que estoy sincero no sé qué haya visto en mí sí que era mucho de hablar yo cuando era jugador de la parte táctica y esta parte de decir oye es que si hacemos este movimiento creo que podíamos encontrar más tiempo y espacio acá y entonces yo era mucho de hacer esos pequeños comentarios de buena forma no como crítica tal al entrenador sino de decir oye es que si hacemos esto a veces yo mismo con los jugadores les decía oigan es que si yo me muevo acá a este espacio generamos superior numérica y me la tienen que dar y aquí quedo libre y entonces sale otro y entonces genero acá y yo era mucho así en los entrenamientos no sé si esa parte le gustó yo creo que siempre tenemos una buena relación nos caíamos bien con Brian desde jugador entrenador o jugador auxiliar y ahí llegó ahí llegó la oportunidad y la verdad es que muy muy contento siempre Brian me ha tratado muy bien hemos hecho un muy buen cuerpo técnico disfrutamos mucho el día a día somos como la organización de las Naciones Unidas uno de cada nacionalidad Brian alemán americano Tom Dutra portugués americano Jimmy Traore francés Frecky es serbio yo soy mexicano el preparador físico es de Gales entonces pues muchas formas de ver el fútbol de entender la vida de entender muchas cosas y sí que nos la pasamos muy muy bien es que definitivamente no es fácil el que una persona te invite a su cuerpo técnico algo algo vio en ti para decir oye esa persona puede sumar puede contribuir a mi proyecto y a mi sueño también y ahorita que lo mencionas es que tú hacías algo más de lo que te pedían o sea contribuir con tal vez consejos tácticos o tu filosofía de ver el fútbol o cualquier cosa porque el futbolista piensa que solamente tiene que hacer lo que se le dice y no da un poquito más de ello entonces qué chingo lo que nos comentas Gonzalo y qué piensas de ello sí no es así creo que siempre he sido un poco así no de querer hacer un poquito más un poquito más un poquito más que es algo que que te digo esta parte de Hugo Sánchez de decirnos que que si haces lo mismo que los demás vas a tener lo mismo no entonces siempre hay que hacer un poquito más un poquito más un poquito extra un poquito extra aquí y allá y eso es lo que marca la diferencia con los que con los que les va bien al final de cuentas entonces me ha quedado siempre eso muy marcado entonces incluso ahora como auxiliar soy igual trato de siempre hacer un poquito más y a ver en qué podemos mejorar qué más les puedo poner video a los jugadores se los puedo mandar aquí puedo hacer esto más claro puedo hacer estos diagramas puedo hacer estas animaciones el video lo hago así para que les llegue mejor este entrenamiento y se hace me gusta mucho mejorar todos los procesos siempre ir tratando de mejorar los procesos es algo que me apasiona mucho ver ver las fallas y tratar de encontrar la solución fíjate Gonzalo que hace poquito viven una foto de Mourinho en la cual este curiosamente está con con Song con el coreano y en los comentarios de la foto dice que José Mourinho sabe hablar más de seis idiomas y que está aprendiendo su séptimo que es el coreano porque le gusta hablar en el idioma del futbolista o sea francés inglés italiano portugués qué sé yo y ahorita está aprendiendo coreano por Song y eso eso me hizo reflexionar lo siguiente o sea que realmente el entrenador necesita una preparación demasiada demasiada ardua para ser mejor en lo que hace y me doy cuenta que el entrenador mexicano no va a Inglaterra no va a Alemania no va a Portugal porque no está preparado en cuestión por ejemplo mínimo del idioma o sea mucho entrenador no sabe hablar inglés cómo ha sido tu proceso de eso Gonzalo el hablar inglés el superarte como persona sobre todo pues yo creo que como todo todo paisa que viene aquí de Estados Unidos cometiendo errores y trabándome y lo que sí pues sin tener pena hablar el inglés el idioma gracias a Dios no ha sido una barrera lo hablo mal pero me doy a entender y con eso me basta y trato de aprender he tomado clases y aquí y allá el acento es algo que no me he querido quitar por una decisión personal sí que algunas palabras mejor pronunciación aquí y allá pero el acento mexicano no me lo quiero quitar pero sí creo que esta parte de prepararse es muy importante me encantaría a mí aprender más idiomas de hecho he estado muy tentado a aprender italiano que es un idioma que me encanta y de esa forma ahorita no tengo mucho tiempo para meterme a cursos pero pero esta parte de Mourinho de hablar muchos idiomas hace sentido creo que liderazgo en muchas ocasiones en el fútbol es la conversación o sea las conversaciones son las que te dan una conexión real con el jugador no es no es muchas veces el entrenamiento no es muchas veces el video es la conversación que tienes en el mano a mano entonces si abras en el mismo idioma ya de entrada te ganas un poco la confianza del jugador que dice ah este ha hecho un esfuerzo por comunicarse de mejor manera conmigo entonces esta parte de Mourinho hace muchísimo sentido con lo que todos sabemos de él que es un gran gestor de vestidores que es un gran manager y es bastante bastante bueno ojalá que en algún punto pueda hablar por lo menos tres o cuatro sería increíble en mi carrera ahora Gonzalo pues prácticamente son los actuales campeones de la MLS 2019 fueron campeones allá con Seattle Saunders y quisiera preguntarte ¿cuál es la clave para ser un excelente auxiliar técnico? pues creo que enfocarte mucho en el trabajo duro que a veces el entrenador trabajo duro en el sentido de trabajo de computadora de video de presentaciones porque es las cosas que a lo mejor el entrenador no necesita hacer el entrenador para mí necesita estar mucho más enfocado en el aspecto del manejo del grupo de cómo llegarle a un jugador tener pláticas grupales con los líderes con los jóvenes individuales mucho más enfocado la comunicación con la directiva que es muy importante en la MLS por el tema de presupuestos fichajes y yo pues prácticamente dedicarme a la parte de planeación periodización metodología poner organizar toda la parte de la la rutina de los entrenamientos que sigue la progresión de los entrenamientos y sobre todo también darle soluciones al entrenador creo que eso es algo importante no darle problemas no decirle es que este jugador hace esto no es este jugador hace esto y lo podemos hacer así que piensa si hago esto para solucionarlo hay que darle al entrenador soluciones porque tiene el entrenador en jefe siempre tiene muchas cosas en la cabeza y tiene a la prensa encima tiene a la directiva encima a los jugadores encima tiene muchas presiones entonces uno tiene que aliviarle y alejarle los problemas y solucionar los problemas lo más que uno pueda entonces esa parte creo que es muy importante para un buen auxiliar es algo que me enfoco mucho y pues más allá de eso la honestidad también creo que a veces ser honesto no ser un acá le llaman el yes sir no todo decirle sí señor este tener tener diferencias en perspectiva y cuestionar algunas cosas para la mejora de esto no siempre todo decirle ah sí es que lo que tú dices Brian es perfecto eso siempre está muy bien y a lo mejor por ejemplo estás eso yo no lo haría yo soy muy honesto con Brian y a veces sabes que Brian esto no creo que así tácticamente esto no creo que vaya a funcionar por esto y esto pero qué te parece esta propuesta y ya será decisión de él pero darle más opciones porque a veces te digo ellos están muy absortos en otras cosas que a lo mejor pueden no prestar atención a algunas otras entonces los tres auxiliares tratamos de siempre darle diferentes puntos de vista para que al final él tome mejores decisiones esta pregunta se me hace muy interesante Gonzalo quisiera preguntarte cómo manejas la parte del ego porque un auxiliar técnico es como la mano derecha es el soporte o sea es el soporte del entrenador y no tiene el rol protagónico y como seres humanos siempre tenemos la tendencia de ser los protagonistas de ser la luz al final del túnel cómo manejas esa parte de ser el rol secundario sobre todo cómo apagas el ego pues mira no por el rol que tengo trato de calmar el ego siempre que el ego digo al final pues es yo es el yo es el mira Fernando Espinosa buen cuate ahí de Pumas nos está saludando saludos saludos Ferruco creo que creo que esta parte del ego es importante tener también cierta cierta creencia en uno esta parte del yo es importante pero sí que he aprendido a pagarlo un poco a poner siempre por delante el interés grupal y en este caso trato de ser secundario siempre o sea trato de de hecho por ejemplo odio ir a entrevistas en la prensa acá en Seattle siempre trato de evadir eso porque para mí el que tiene que brillar es Brian el que tiene que salir en todas las portadas en todo tiene que ser Brian entonces ellos lo saben que a menos de que sea muy necesario que vengan tres o cuatro medios en español o latinos entonces doy entrevistas si lo requieren pero trato de evitar la parte publicitaria muchísimo porque porque es verdad que es el el momento de Brian y yo el que quiero que luzca es Brian aparte a lo mejor en México no estén muy enterados pero a Brian es muy subestimado en la liga ¿no? este poca gente en la en la liga le da el crédito que merece Brian como entrenador que es un grandísimo entrenador y ha sido campeón dos veces en en tres años en cuatro años hemos llegado a tres finales y ha sido campeón en dos eso en México lo pondrían casi que de candidato para la selección acá no acá todos es que tal es mejor es que tal es mejor es que tal es mejor tal es mejor y poco crédito para Brian entonces por lo mismo yo quiero que Brian tenga todos los reflectores encima por una cuestión de amistad y de lealtad si es un poco por el rol pero aparte en mi vida diaria trato de acalmar un poco el ego de pensar más en el bien común hay veces que cierta jugada o ciertas actitudes de jugadores me molestan soy muy temperamental en algunas cosas y esto me molesta pero bueno me guardo porque no es el momento lo mejor para el grupo después lo agarro cuando esté tranquilo hay veces que uno grita desde el ego hay uno que en los entrenamientos te molesta una actitud y vas a gritar simplemente para demostrar que yo estoy a cargo entonces trato de calmar a veces esa parte y simplemente pensar a ver qué es lo mejor para él qué es lo mejor para el grupo en este momento mejor no digo nada porque está medio tenso el asunto mejor me lo guardo después lo agarro cuando esté solo entonces esa parte del ego no por la posición simplemente por como desarrollo humano como forma de mejorar trato de de acallarlo un poco a veces me cuesta mucho trabajo porque si soy mucho de arranque es muy temperamental pero ese es el proceso que hay que vivir pues qué bonito este Gonzalo lo que nos comentas porque definitivamente encontrar a gente así en el medio del fútbol es muy complejo gente que sea honesta transparente que va por tu bienestar antes que uno que uno mismo eso es digno de admirar y te felicito por eso Gonzalo me da muchísimo gusto conocer gente como tú y ahora quisiera preguntarte puntualmente cuál es la diferencia que hay entre la MLS y el fútbol mexicano muchísima muchísima diferencia creo que son tipos de fútbol muy diferentes tan solo la estructura la forma de negocio cómo están organizados los equipos la MLS es dueño de todos los jugadores simplemente son como franquicias que van repartiendo y vendiendo el modelo de negocio es completamente diferente el calendario es completamente diferente los presupuestos la forma cómo se organiza el presupuesto acá hay sindicato de jugadores bueno muchas cosas que te diría que es muy diferente por lo mismo es difícil cuando yo escucho la comparación de México contra el MLS y la Liga Mexicana y quién es mejor quién es peor creo que es muy difícil hacer una comparación real por todas estas diferencias culturales digo Estados Unidos lo que te decía el otro día veía la alineación de nosotros y es portero de Suiza lateral derecho de Holanda centrales de Ecuador Colombia lateral izquierdo de Trinidad y Tobago contenciones brasileño sueco enganche uruguayo extremo derecho americano extremo izquierdo americano delantero peruano y en la banca tenemos a unos de África y así el año pasado tenemos un coreano entonces poner a todos esas nacionalidades con diferentes idiomas con muchas cosas culturales de entendimiento del juego a la misma cosa es muy muy diferente a la parte de la Liga Mexicana donde pues sí que hay de diferentes nacionalidades pero todos hablamos español y como que conoces entre latinos cómo manejar las cosas acá es muy diferente la mentalidad es muy diferente los viajes son muy largos hay muchas cosas que no son iguales a México y eso lo hace difícil de comparar y difícil de medir cuál es mejor o cuál es peor que enriquecedor la experiencia como ser humano que estás viviendo por allá Gonzalo o sea no convivir con gente pues de otros países que hablen tu mismo idioma sino de partes del mundo ingleses de Trinidad y Tobago que chingón Gonzalo me dan ganas de vivir la experiencia porque la viví otra vez o sea me dan ganas de vivirla otra vez porque yo estudié en Estados Unidos la universidad estudié en Oklahoma estudié en Oklahoma me fui becado del fútbol yo jugaba aquí en Chivas en Chivas Guadalajara fui a Chivas USA a Los Ángeles y en Chivas USA fue donde me vieron en la universidad me ofrecieron beca 90% de beca y allá me gradué de Sports Management entonces esa parte la entiendo perfectamente de convivir con gente de todas partes del mundo es súper súper enriquecedor caray y ya para finalizar la entrevista Gonzalo es quisiera preguntarte qué es qué es para ti realmente actualmente la felicidad porque mucha gente consigue sus sueños llámese ser entrenador futbolista lo que tú quieras pero no les da la felicidad ¿no? quisiera preguntarte para ti qué es la felicidad híjole es que bueno es que hacemos preguntas de filosofía muy muy profundas para esta hora pero pero creo que creo que encuentro muchos momentos felices dentro de la cancha de fútbol creo que eso me hace muy muy feliz creo que encuentro momentos felices al ver a mis hijos al jugar con ellos al estar interactuando tratamos de hacer actividades en la casa desde jugar un juego de mesa en las tardes leer salir a caminar con nuestro perro al parque ir a correr juntos andar en bici y esas partes las disfruto mucho son momentos de felicidad para mí no sé qué tanto describir la felicidad como como un estado como momentos pero creo que el hacer lo que me gusta y el estar rodeado de de personas que me brindan estabilidad y brindar felicidad a otros me 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 pone feliz entonces es 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 así es como encuentro momentos felices no sé si es cierto llamarle felicidad no perfecto últimas dos preguntas Gonzalo esta sí está muy filosófica pero pero te la tengo que preguntar amigo este qué te gustaría que dijera tu epitafio uff rest in peace este no sé la verdad no me he puesto a pensar nunca en ello la verdad es que la muerte lo veo algo tan natural que que no me he puesto mucho a pensar o a a a meditar cómo quiero que diga que diga en mi lápida no este creo que eh lo que sí tengo claro es que me van a enterrar con una playera de pumas eso tengo muy muy claro eh pero pero no no lo sé la verdad es que no no lo sé eh me gustaría más bien eh que la gente me recuerde como un buen ser humano eso es lo que más más me gustaría es que me recuerden como una buena persona y eso con eso para mí sería más que suficiente perfecto Gonzalo y la última cuestión es a mi próximo invitado que te gustaría preguntarle que o sea yo preguntarle a él que pregunta le dejarías no te voy a decir quién es no te voy a decir quién es no te voy a decir quién es pero pero que le podrías preguntar que sería interesante preguntarle a que ser líder para para él que ser líder ok y vaya que que lo que lo es vaya que lo es estaría muy buena su respuesta Gonzalo Pineda te quiero compartir mi frase favorita que dice así todos los excesos en la vida son malos excepto uno ser agradecido y de corazón Gonzalo te agradezco muchísimo el tiempo las aprendizaje las enseñanzas que Dios te bendiga muchas gracias Gonzalo no al contrario muchas gracias muy bonita frase te la voy a robar se me hace muchísimas gracias oye rapidísimo porque mira hay mucha gente que nos está saludando aquí la verdad no creo poder nombrar a todos pero pues a un par ahí que conozco a Felipe Maqueda que es un amigo de aquí de Seattle muchos saludos ya dije a Ferruco Espinosa de Pumas Brandon Miracles que dice que vive aquí en Seattle que me conoció en Starfire hay varios gracias a Dios gracias por ver este live no quería despedirme sin decirles gracias a todos y que estoy leyendo sus comentarios y muchas gracias no Gonzalo te mando un fuertísimo abrazo espero después conocerte en persona que Dios te bendiga aquí a tu familia y cuídate mucho amigo claro que sí Fernando un abrazo que estés muy bien cuídense mucho muchas gracias hasta luego hasta luego